El caso del joven Anakim, murió de una forma realmente cruel, descuartizado. Se habla de mucha frialdad, incluso de premeditación por parte de quienes han sido sus asesinos. Hemos encontrado cinco partes desmembradas de un cuerpo. A primera vista podemos afirmar que se trata de un individuo cuya edad oscila entre 30 y 35 años, está efectuando una búsqueda. Así es, en este momento la policía está realizando operativos en la ciudad de Lato, específicamente en el domicilio de la pareja de esta víctima. Ya no tengo fuerzas de mi hijo que simplemente era un estudiante y andaba la tercer año en la casera de derecho. Él era un niño, un joven, muy humilde, respetuoso. Y eso no me explico por qué me lo hicieron lo que me lo hicieron. ¡Ese es mi hijo! Los aprendidos por este hecho son la señora Luz Maya Rubí Peralta Guayua, de 20 años, y el señor Álvaro Roberto Salínez Paredes, de 23 años. Que el cuerpo fue mutilado aún estando con vida. El instrumento que se ha utilizado para quitarle la vida, me refiero a un arma blanca, además de un serrucho que es utilizado para mutilar las partes. Y aquí es importante señalar la actividad que tenía o que tiene el señor Álvaro Roberto Salínez Paredes. Él es estudiante de cocina y por eso entendemos que tenía algún tipo de conocimiento en cuanto a los cortes que se han efectuado. La tecnología dice que el perfil de estas personas está asociado indudablemente a sus órdenes de orden social y psicológico. Y de alguna manera, el hecho de que ambas personas, me refiero a los dos varones, hubieran tenido algún tipo de relación con la víctima, está traducida a una especie de fantasía erótica. Mi familia queremos que los imputen y los remitan directamente al penal hecho en Chocoro. Qué terrible, qué crueldad. Los asesinos tenían 20 y 22 años y se acogieron al derecho del silencio. Como al principio de legalidad, esta mañana a las 10 de la mañana se ha convocado a que ambos sindicados puedan prestar su declaración informativa en dependencias de la fiscalía. El fiscal titular es quien les va a informar más adelante sobre los actos investigativos que se están realizando. En este momento no podemos entorpecer las investigaciones, sin embargo se están llevando a cabo bastantes diligencias. Claro, estamos hablando de estudiantes, que estamos en la Facultad de Derecho, estudiando. Exactamente, estamos hablando en relación a la señorita. En este caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, estaríamos hablando del penal hecho en Chocoro, siempre y cuando analizando también la edad también de los ahora sindicados. En relación a la mujer, obviamente estaríamos hablando del Centro de Orientación Feminina de Obrajes. Estamos ya con nuestro compañero Federico Camacho, que historia más escabrosa, querido Federico. Con lo que dijo además, comandante de la policía, aquí había una relación de los tres con fantasías eróticas de por medio. Bueno, pues miren cómo estás, muy buenas tardes a todo el país y son detalles que también nosotros estamos buscando, porque tú lo decías, realmente ha impactado, no solamente a nivel nacional esto, sino a nivel mundial, lo que ha sucedido con la víctima. Yo estoy en el Ministerio Público a esta hora de la tarde, porque el Ministerio Público, minuto tras minuto, hora tras hora, está trabajando para saber con exactitud qué fue lo que pasó. Yo estoy con el doctor Miguel Cardoso, muy buenas tardes doctor. Son detalles, ustedes están trabajando minuto a minuto, haciendo el seguimiento correspondiente, en este caso lo conversábamos. No solamente habrían estado estas tres personas, se habla de dos personas más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, el Ministerio Público sigue trabajando con ayuda de la policía boliviana. Se tiene información que al margen de estas tres personas que ya han sido identificadas plenamente, habrían otras dos más que, bueno, el Ministerio Público va a empezar a investigar y se va a dar con el paradero de estas personas. Son otros investigativos que el Ministerio está realizando para determinar y determinar quiénes son estas dos que habrían ayudado a cometer el hecho delictivo. ¿La causa de la muerte, doctor? Bueno, la causa de la muerte es por un arma blanca, la habían insultado en la parte costada del tórax y posteriormente, en el mismo estando en vida, habrían procedido a desmembrarla. Por la noche del 31, la madrugada del primero toman un taxi, también esto es importante. Se tiene igual la investigación que los mismos esperaron a que sea la madrugada, la oscuridad, para sacar en bolsas de yute las partes que ya habían desmembrado y es en un taxi que llegan a la zona donde fueron encontrados. Pero el mismo taxista ha manifestado que habría un olor muy fuerte, que no sabía cuál era y les pregunta a los mismos y los mismos manifiestan que estarían trasladando chancho para vender. Estos son antecedentes que igual se están haciendo investigados por el Ministerio Público. ¿La audiencia en horas más? Bueno, ya los mismos se han acogido el derecho al silencio, el Ministerio Público ya está realizando la imputación formal. En el transcurso de la tarde se va a proceder a poner en conocimiento del órgano de control jurisdiccional y es el mismo el que va a determinar su situación jurídica. Federico, ¿ha habido consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas entre ellos? ¿Se sabe algo de esto? Así es, lo afirmaba, ¿no, doctor? Que sí hubo consumo de bebidas alcohólicas. ¿Alguna otra sustancia? Se tiene que en el momento de hacer la verificación del lugar, la acción directa, sí habría encontrado bebidas alcohólicas, las mismas que ya han sido secuestradas. Se ha secuestrado igualmente la alfombra donde se habría encontrado restos de sangre que sería de la víctima y otros objetos que están siendo investigados. No se ha encontrado otras sustancias, pero el Ministerio Público va a seguir investigando y todos los actos recolectados van a ser investigados. La parte del tórax, que era lo que faltaba, ¿ha sido encontrado dónde? La parte del tórax y la parte de la cadera que faltaba al momento de cuando han encontrado los restos, ha sido encontrado en el propio cuarto de la hora imputada. ¿Ella vivía sola? Había una casa donde vivían varias personas, pero ella vivía sola y fue en el cuarto donde habría sucedido el hecho delictivo. ¿Conocían algún detalle los vecinos? Por lo que estoy entendiendo, donde vivía esta joven había otra gente. ¿Conocían ellos algo? ¿Escuchaban algo? No, no lo puedo escuchar. ¿Conocían algo? ¿Conocían algo los vecinos? No, no, no conocían nada. Bueno, se va, igual, de todas maneras, se les va a citar para que presten su declaración informativa para que nos informen que tal vez habrían otros hechos o otras connotaciones que ellos habrían visto en el lugar o la conducta que podría haber tenido la hora imputada con otras personas. Se va a citar a las personas que podrían ser testigos, los vecinos, los que podrían estar ahí aledaños, para que nos puedan dar más luces para determinar lo que realmente sucedió. Qué terrible este caso. Entonces queda confirmado, Federico, que el asesinato se ha perpetrado en la habitación de la que era enamorada de Anaquín, la que ahora está acogiéndose al silencio. Así es. Así es. Doctor, ella lo convoca a Anaquín, a su casa, a su cuarto. Exactamente, ella lo convoca, ella es la última persona que le llama, que le busca para que se encuentren y empiezan a compartir bebidas alcohólicas en el domicilio, en el cuarto de ella, y es por esa razón que se llega a dar este hecho, por hechos de celos. En primera instancia se tiene conocimiento, pero el Ministerio Público va a seguir con los investigadores para determinar si ese es el hecho. Bien, Federico. Bueno, ha sido convocado Anaquín, lo escuchábamos, de parte del Ministerio Público que está llevando a cabo esta investigación. Ahora, falta esperar qué va a seguir el Ministerio Público, tomando en cuenta los 20 años de esta joven. Hay muchos datos todavía que falta que investigue la policía para determinar responsabilidad intelectual. Bueno, ya se sabe de la responsabilidad material. La parte, ¿quién ha ideado todo esto? Nos queda todavía muchas dudas, Federico. Gracias, qué terrible, qué historia más terrible la que estamos viviendo en la ciudad de La Paz.